Yo no te estoy reclamando nada, solo que me gustaría tener las cosas claras. Hablemos de eso en otro momento, Ramón. Lo importante es que tú te estás recuperando y... ¿Y? Guillermo está desaparecido, Ramón. Pati piensa que la culpa la tiene Fernando Barrospi. Yo sabía que Guillermo se había ido, pero él sigue colgando cosas en redes sociales. No, Pati dice que alguien se está haciendo pasar por él. Ella ni siquiera sabe si él está vivo. Mildita sea. Con razón. Con razón todo me parecía tan raro. Guillermo no es así. No es de soltar una noticia y luego esconderse como si nada. Fernando Barrospi. Claro, él lanzó algunas acusaciones graves contra el grupo Barrospi y también directamente contra él. Ramón. Nosotros vamos a estar bien. Yo sé que tú y yo terminamos... por miedo, por mi hija. No quiero que nuestra relación sea una excusa para yo ni para separarme de ella. Tú viste a Rosita como se puso. Ella no acepta que yo esté contigo. No lo entiende. Pero es en el momento para hablar de eso. Ahorita tú se estás recuperando y... lo importante es que tú y yo nos queremos. Con eso basta. Las cosas no van a cambiar porque yo estoy así. Yoni se va a seguir interponiendo. Y Rosita no va a cambiar su forma de pensar de la noche a la mañana. No va a aceptar que estemos juntos. Las cosas van a ser complicadas, Mary. Y si no estamos dispuestos a luchar, nuestra relación no va a tener ningún futuro. No dejes eso, Mary. Perdón, pero el paciente tiene que descansar, por favor. El horario de visita ya terminó. Sí, yo regreso... más tarde o mañana. Mary. No te vayas así, por favor. No te preocupes. Yo tengo que ir a ver a Rosita y voy. Escucha a la enfermera. Tienes que descansar. Mary. Mary. No dejo de pensar si tú eres mi universo a tu lado todo es perfecto. Te acercas y ya no puedo más. Me rindo y tengo que confesar. Tienes razón. Nada ha cambiado. Las cosas siguen siendo igual. Pero yo te quiero, Ramón. Te quiero. Te quiero. Te amo Y me quedo todo el día pensando Y en mis sueños siempre pido tú Y me quedo todo el día pensando. Y me quedo todo el día pensando. Y me quedo todo el día pensando.